Yo les pido ayuda especial, por favor. Cuando pido ayuda, pido la opinión de ustedes. Cuando pido ayuda, pido su crítica. Cuando digo ayuda, digo la autocrítica. Cuando digo ayuda, digo la verdad. Que me digan la verdad. Cuando pido ayuda, pido su trabajo con sus manos, su militancia, su participación. Esa es la ayuda que pido. En tres grandes misiones. La gran misión Vivienda Venezuela y los planes que tenemos para llegar a tres millones de viviendas. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Tenemos 200 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 200 corredores. En cada corredor, un núcleo de trabajo de la Unión Nacional de Mujeres, de una mujer. En cada corredor, trabajando, aportando, ayudando, ¿verdad? Pero de manera especial, yo les pido ayuda a una gran misión nueva que yo he creado. Hoy llegamos a 210 mil hogares censados, visitados, casa por casa, de hogares de la patria. La meta de este año son 500 mil hogares. Yo pido ayuda a ustedes, mujeres. La gran misión Hogares de la Patria, yo se la entrego a una mujer. Es de ustedes, gobiernen, dirijan, construyan la gran misión Hogares de la Patria desde una mujer. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes me van a ayudar? Aprobado, pues.